Serios problemas para Nikolás Hagen en el extranjero y es que mis amigos, Nico Hagen el día de hoy ni siquiera salió a la banca en el Hamcam 2 de la tercera división de Noruega. Todo está todo esto, José Rha, lo comentamos en el siguiente video. Si sos nuevo en el canal, invitarte que dejes como siempre un fuerte like y que te suscribas al canal. Mis amigos, lo que acabas de escuchar es una realidad. Lamentablemente, Nikolás Hagen el día de hoy no vio participación con el Hamcam 2 que terminó empatando 3 a 3 en el inicio de la tercera división del fútbol de Noruega. Sin embargo, mis amigos, no solamente esto fue lo que preocupó, sino que Nikolás Hagen incluso no salió ni siquiera a la banca. O sea, el día de hoy ni siquiera salió en la alineación del partido. Y con esto realmente llama la atención para mal, porque se encienden las alarmas de Nikolás Hagen. Y es que, mis hermanos, realmente la situación de Nico es bastante apremiante y bastante interesante a la vez. Recordemos que Nikolás Hagen todo parece indicar que ahorita en junio terminará su contrato con el Hamcam y quedará totalmente libre para poder jugar con cualquier equipo. Podrá irse a cualquier destino. Lamentablemente, algo que le ha pasado a Factura Hagen es de que no ha podido disputar minutos como tal con el primer equipo del Hamcam, en el cual solo disputó un partido de los 10 que se tuvieron en la pretemporada, algo que llama mucho la atención. También cabe mencionar de que esta temporada agregaron a dos guardametas más y son un total de cuatro guardametas en la plantilla principal del equipo de Noruega. Algo que al final le ha traído más competencia a Nico y prácticamente pues ya le habían dado una opción ahí de que ya no iba a jugar mucho porque había una sobrepoblación en la portería. Y lamentablemente, mis amigos, pues nos hemos dado cuenta que ya en la Liga Mayor no jugó, en el segundo equipo tampoco jugó el día de hoy y eso pues es algo que llama mucho la atención. La pasada temporada, Hagen fue titular y fue uno de los porteros más destacados de la Liga Noruega en la primera vuelta y parte de la segunda. De ahí lo sentaron y fue titular en el segundo equipo donde alcanzaron incluso el ascenso, donde él fue el portero titular y realmente el equipo remontó. Y llama mucho la atención realmente que esto no es ni siquiera un problema deportivo. El mismo agente, el jugador lo ha dicho en algunas ocasiones, que es un problema extra deportivo porque Nicolás Hagen realmente cuando ha estado en la cancha ha demostrado su valía y ha demostrado que es un jugador que tiene bastante que aportar. La gran ventaja de Hagen es de que en dos meses se le acaba el contrato. En junio es prácticamente viniendo a Copa Oro y se despide de Ham Cam y puede buscar cualquier otra alternativa. La situación es que Nico Hagen necesita estar en buen ritmo, necesita estar en competición para poder venir en un buen nivel en Copa Oro y ahí poder relanzar nuevamente su carrera. Ya sabemos todas las condiciones de Hagen, incluso lo vimos contra Guayana Francesa, que ciertamente no será un equipo con una gran potencia en la delantera, que no será uno de los equipos de primer mundo, pero tuvieron dos llegadas sumamente importantes y las dos las atajó muy bien Nicolás Hagen. Se redimió bastante bien del gol que había tenido contra Belice, donde fue un error de comunicación entre el portero y la defensa. Y contra Guayana Francesa la verdad hizo un muy buen partido. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar si a Nico Hagen ya no le dan minutos ni siquiera en el segundo equipo? Bueno, que él siga entrenando, que él siga teniendo la mente en frío, que siga trabajando, que se siga esforzando. Se espera que Guatemala en junio, antes de la Copa Oro, pueda tener al menos uno. Yo creo que van a ser dos partidos de preparación para que a Guatemala pueda ir así potente y trabajar bien y llegar bien a Copa Oro. Que él logre llegar en esos dos partidos, que logre jugar, que Profetena le tiene toda la confianza puesta a Nico. Y creo que eso le va a beneficiar bastante para seguir tomando confianza, hacer una buena Copa Oro primeramente Dios y ya después relanzar su carrera a otro destino, ahora con la carta de libertad que le puede abrir muchas puertas. Hay una posibilidad de que pudiera venir a Guatemala. Mucho se ha hablado de una posibilidad en Antiguo Guatemala. Precisamente hablando de ese tema, en una entrevista que él dio hace poco, comentó que realmente la intención no es de volver a Guatemala. Él no quiere volver a Guatemala, porque sabe muy bien que le costó mucho salir. Y volver en este momento sería una decisión muy difícil para él y creo que no va a regresar a Guatemala. A pesar de que Antiguo le está abriendo las puertas, parece que es una buena opción, pero creo que definitivamente Guatemala no viene por palabras de Jaime. Me encantaría ponerle la entrevista para que ustedes lo vean, pero pues no puedo porque tienen derechos de autor y pues lamentablemente no prestan el contenido para nada, entonces es un problema eso. Pero mis amigos, pues como les comento, esa es la situación de Nico Hagen. Mucho se hablaba acerca de la MLS, por lo que yo tengo entendido, la intención de Hagen es seguir en Europa. Esa es la intención, de seguir buscando una alternativa en Europa, de seguir abriendo puertas. Ya dejó pues una buena sensación en la Liga de Noruega y por ahí creo yo que pueda estar en su futuro. Aunque no descartemos nada, técnico Hagen estaría buscando pues una alternativa donde le den minutos, donde le den confianza y pueda demostrar todo su potencial. Pero vos qué te parece esta situación, Nico? Te quiero leer en los comentarios. Te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos como siempre muy pronto. Chau.